Favorables resultados, arrojó la jornada de salud y recreación realizada por la empresa social del estado, S. Municipal, acompañada por la misión médica humanitaria en el sector del Charrascal, donde el personal médico y paramédico ofreció los servicios de odontología, citología, medicina general y recreación, entre otros, tareas que fueron exaltadas por el presidente de la Junta de Acción Comunal, Guillermo Antonio Salamanca. La jornada de salud del gobierno Unidos Podemos en Charrascal comprendió acciones de promoción y prevención, charlas informativas y educativas, peluquería y peinados, entre otras.